Veo un extraño en tus ojos, y sé que alguna vez ahí yo vi a mi alma gemela Y ya no está Gemela Y ya no está Pienso en esos días que me hablabas, en los que decías que me amabas Ahora solo somos dos extraños, que al pasar el tiempo no se amaron ¿Y dónde está mi niña ideal? ¿Y dónde está? Mi niña ideal Aunque el final fuera caótico, me quedo con lo bueno que dejó Recuerdo cuando antes la veía, creía conocer que era el amor Pero se acabó Todo se esfumó Eso ya acabó Todo se esfumó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.